56 266 de Limitaca con la danza por el aso guitarrero la niña ya y en su vida no más 3 que tropeamos con un bitán paman carro con un chico son pero chambas que en perisca guitarra chambas tu cayos para carlos chumbi milgano ¡Gracias! 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 ¿Dónde estarás? ¿Gracias? ¿Dónde estarás guitarritas? Ya no te olvido deTyrar ¿Dónde estarás mandolina? ¡Ya no te dejas tocar! Te extraño oib? ¿Las tristes temido las oír? Mejoro mientras tú te escuchas ¿Qué hacer? ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal